Voy a jugar el final de la era épica de Axie Infinity Origins Y si vos tenés buena memoria y más o menos venís seguido al canal Recordarás que hace unas semanas dije que Axie Infinity Origins era un ex juego Por lo menos así se titulaba el vídeo, más allá de que obviamente tiene su cuota de gancho para poder llamar a la gente Creo que de todas maneras Origins tienen muchísimo para cambiar Entonces te preguntarás quizás por qué es que voy a jugar Axie Infinity Origins Si es que no estoy a favor de todas las medidas que se han tomado dentro del juego Y básicamente es, y lo voy a explicar durante el vídeo Que va más allá de lo bueno o malo que esté el juego en sí Más allá de que creo que falta de cambios de cartas, falta de arquetipos han hecho un juego muy monótono Siento que el problema está por fuera Y es por eso que en este vídeo te voy a explicar por qué no creo que esté mal poder jugar Axie Infinity Origins Pero el grave problema y que vengo ya repitiendo hace mucho tiempo Pero mejor explicado porque básicamente voy a estar jugándolo y creo que tengo por ahí un poquito más de potestad Al hablarlo dentro del juego y ya habiéndolo jugado un par de días En principio y lo mismo de siempre vamos a hablar primero del juego Y después si me voy a meter en ese tema tan central que es el AXP Pero que siento que termina invadiendo al final al jugador que quiere comenzar a jugar Axie Infinity Origins Si bien al principio cuando salió la idea de Axie Infinity Origins El lema por el cual sacaban este juego también era para que sea un juego mucho más family friendly Donde lo pueda jugar la abuela, la mamá Literalmente ese era el mensaje que transmitían de parte de Sky Mavis Hoy se ha vuelto algo súper tedioso de jugar Más allá de que los pasos de entrada pueden seguir siendo sencillos Creo que lo que más termina repercutiendo es la cantidad de horas y la cantidad de recursos Ya sea token o dinero que necesiten poner para poder mejorar dentro del juego El típico sistema Pay to Win en Origins está a flor de piel Más allá de que todo juego web 3 quizás pueda llegar a tener en mayor o en menor medida Su cuota de Pay to Win como muchos lo llaman y es que es una realidad Creo que Origins está demasiado potenciado Porque si nosotros por ejemplo entramos a ver lo que es el leaderboard hoy en día Fijémonos que más allá de que son las mismas composiciones Que si ustedes ven un video mío hace 5 temporadas Son las mismas composiciones Pero no importa, salteando eso que lo vamos a tocar en un ratito Fíjense en nivel de los jugadores o en nivel de los Axies en realidad De los jugadores que están en el top Teniendo en top 1 Axies de nivel 30 o 40 para arriba Nivel 29, 30, 40, 50, 40, 37 Y acá los Axies por ejemplo por ahí no se aprecia muy bien Pero los Axies que tienen un cosito violeta abajo Significa que son Axies que tienen partes O sea que tienen cuerpos místicos, Origin O sea que tienen partes morfeadas Ya sea dependiendo la rareza que tengan Por ejemplo este tiene místico Y después puede haber alguno que sea Origin Alguno que sea Same, alguno que sea Meo Alguno que sea japonés, navideño, etc Entonces vemos claramente, claramente Un incentivo a tener Axies coleccionables Que ya lo vienen repitiendo varias veces Incluso cuando uno comienza en el universo de Axie Infinity Los primeros 4 pasos son Registrarte, crearte una cuenta de Ronin Comprar Axies y comprar un Axie coleccionables Es el cuarto paso Antes de decirte que descargues Mavihu De que juegues algún juego No, no El cuarto paso es un Axie coleccionables Y se nota muchísimo ese enfoque Fíjense justamente donde por ejemplo Este jugador, el tercero, tiene triple Axie coleccionables Lo cual es una barbaridad Y obviamente es algo impensado para Por no voy a decir todo Pero por el 99,9% de nosotros Que creo entonces que más allá de lo que está fallando Obviamente en cuanto a arquetipos Que bueno, si Turnip si es una composición nueva Que salió la temporada pasada Si no me equivoco Pero después vamos a ver las mismas composiciones de siempre Tenemos Rage Tenemos Sleep Poison Tenemos Poison Shinx Windhorn Entonces se hace muy complicado ¿Y qué es lo que pasa? Yo personalmente como les dije Voy a estar jugando el final de lo que es la era épica ¿Pero qué pasa? Voy a estar jugándola Porque tengo la posibilidad de Quizá al tener llegada con ustedes Y que ustedes quizás tengan Axies Que tienen parados Poder splitear que ustedes me den algunos Axies Así es que llegué a un acuerdo con uno de los chicos De uno de los viewers Que básicamente le mandamos un saludo a Nico Ahí un tocayo querido Donde yo le propuse a varios de ustedes Los que estén en Twitch sobre todo Porque acá en Youtube no traje el tema Que si alguien tenía Axies para dos Que me los dé Yo los jugaba y repartíamos premios También hace un tiempo subí un video Donde hablaba que vendía mis Axies ¿Por qué? Porque por ejemplo en Origin yo tenía 3-4 arquetipos Dígase, Venenos, Rage y Jinx Por ejemplo Y solamente juego una ¿Por qué? Porque no vale la pena jugar varios arquetipos Y yo lo que quiero es subir de nivel Un arquetipo Un tipo de Axies En ese caso quería subir por ejemplo a Jinx Entonces terminé vendiendo Venenos Y terminé vendiendo Aoe No recuerdo bien cuál era la otra composición que tenía Entonces me quedé con unas horas Ahora bien Hay gente que eso no lo hace Sino que se queda con los Axies Y tiene 3 equipos 2 equipos Y que los tiene a buen nivel Por ejemplo En un ratito Les voy a estar mostrando dentro del juego Cuál es el equipo que voy a estar utilizando Seguramente hagamos un stream bastante largo De 8-10 horas terminando la temporada de Origins Para ver si tenemos algún buen resultado Con los Axies Porque tenemos que pushear bastante La realidad estamos Dragon 4 por ahí Trate de adelantar un poco Y entonces tienen Axies parados Nivel 20 Nivel 30 Que de cuando los compraron Han bajado su valor Y no han bajado su valor en dólares Que hay mucha gente que se confunde eso Y no entiendo todavía Cómo lo pueden hacer después de tantos años Pero la gente mide lo que vale un Axie O lo que vale su asset en dólares No, no vale lo que vale en dólares Vale lo que vale en Ethereum ¿Por qué? Porque vos compraste o diste en Ethereum Si vos compraste en USDC Está perfecto que mires en USDC Ahora, si vos compraste en Ethereum No mires en dólares No mires en USDC Mirá en Ethereum ¿Por qué? Porque obviamente el valor del Ethereum Va cambiando Entonces dependiendo cuánta cantidad Haya gastado Ethereum Vas a haber gastado más o menos dólares ¿Bien? Lo mismo pasa con los Axies Si un Axie a vos te parece que lo compraste por ejemplo a 0,015 Y lo habías comprado a unos No sé 70 dólares Y ahora lo ves en 0,01 Perdón En 0,02 Por ejemplo Y lo ves en 40 dólares Y decís Ah, bajó de precio No, no bajó de precio O sea, está más caro Lo que pasa es que bajó Ethereum Entonces, nada Traten de medir esas cosas Si es que a alguien se le escapa Ténganlo más en cuenta Entonces Eso es lo que les digo Mucha gente no vende sus equipos Que me desvío un poco No vende sus equipos Si los tiene ahí parados Y los compraron a nivel 1 Mucho más caro Los que están ahora Más allá De que pueda llegar a estar En menos USDC Puede llegar a estar Más caro en Ethereum No lo creo Pero obviamente Los incentivo a ustedes A poder chequear eso Sobre todo porque en Origins No se bridea Son los mismos Axies de siempre Está todo bastante brideado Y hay bastante oferta Y hay bastante poca demanda Cada vez menos Entonces Todas esas personas Que por ahí tienen un equipo Si vos crees que tenés algún equipo ahí parado Y no lo pones a vender O incluso si lo querés poner a vender Dámelo O sea Obviamente Depende como salga Pero me podés hablar Me podés decir Mira ayer tengo un equipo nivel 30 De Rage No sé O de Veneno De Sleep Poison De Wynhorn De Shinx De lo que sea Y lo quiero poner a vender Pero mientras Intento que se vende Te lo doy Lo jugás Y si se vende Se vende Entonces yo quiero hacer eso Gente que tenga Axies parado Yo lo juego Repartimos las recompensas Todos contentos A fin de cuentas Porque es algo que vos tenés parado Yo no le quiero sacar recursos a nadie No le quiero sacar Axies a nadie O sea si vos estás usando dos o tres equipos No me lo vengas a decir Porque yo quiero que vos sigas jugando igual Si hay alguien que tiene Axies abandonados ahí Completamente al pedo Gente que por ejemplo Nico Que dejó de jugar Origins Y está jugando solamente clase Que tiene los Axies ahí Totalmente al pedo Bueno Vemos como poder hacer Para que ganes vos Para que gane yo Eso es lo que termina siendo Les voy a mostrar entonces Cuál es el equipo Que estoy utilizando Obviamente no es el mejor equipo Tampoco es que lo tengo nivel O está en nivel altísimo Están en un buen nivel La verdad Están en un buen nivel Pero tampoco es una completa locura No es que está en nivel 50 En todas las partes Upgradadas Perdón Este es el equipo Donde el back Tiene evolucionado Irwin Y tiene evolucionado Wynhorn En este caso Está con Slipless Lo cual tampoco termina siendo La mejor carta Pero no me importa Tiene el Ranchu Que viene bien Tampoco tengo los charms Ideales Si gasté en las runas Porque me salieron 7 dólares La verdad es que está todo Muy barato Y creo que Más o menos Obteniendo un buen resultado En el líder Porque o sea Top 2000 Estoy top 4475 Sin haber resgardeado Prácticamente nada Simplemente terminando Top 3000 Ya estaría recuperando Lo de las runas Y bueno Se hizo por el contadino Yo creo que puedo llegar A terminar más alto Después como pueden ver Tenemos de mid Este Axie Con el Momos Dagger Que tiene simplemente Irwin evolucionado Y Kotaro en la boca A nivel 32 También podríamos llegar A negociar Si necesitan evolucionar Una parte Pero eso es lo que yo odio ¿Por qué? Porque yo vendí Eso es lo que quería llegar También Yo vendí mis Axies Y si quiero volver a jugar Origins Es imposible Es imposible Si necesitan comprar Axies Que estén Que estén o leveleados Que salen más caros O nivel 1 Y dedicarle mucho tiempo A evolucionar Partes Y evolucionar Es algo demasiado tedioso Que es algo Como les dije al principio No termina siendo O no termina invitando A nuevos jugadores a jugar Porque tenés que dedicar Mucho tiempo Muchos recursos O comprar en sobreprecio Sobreprecio O por encima del floor price Porque están en un alto nivel Y obviamente te cobran Todo lo que han gastado Para poder subirle Las partes Y subirlo de nivel Entonces se hace muy complicado Se hace muy complicado Poder competir hoy en día En Axie Infinity Origins Si es que no venís arrastrando Una trayectoria De hace varias seasons Que yo la tuve Yo la tuve Y decidí salir Y porque creía Que no me estaba terminando De divertir el juego Y siguen manteniendo Las mismas composiciones Las mismas mecanismos Creo que tienen que dar Un vuelta de tuerca En eso Origins Ya hablé en ese video De X Juegos Si lo quieren ir a ver Lo van a tener acá arriba Y ya lo había dejado antes también Pero nada Este es el equipo Después de Front Estoy utilizando El Dusk Con Cotton También con Wingorn Fíjense que no tiene Ninguna parte evolucionada Tiene además Angry Bird ligero O sea que Para nada es lo ideal Simplemente Nada Un poco Tenía ganas de Jugar Origins Porque como juego Como juego Y eso es Lo que también mencioné Al principio Más allá de que se le puede Criticar muchas cosas Como juego Puede llegar a ser divertido Lo que pasa es que Si vos Venís jugando Hace 6, 7 temporadas El mismo juego Se vuelve aburrido Creo yo Un juego de cartas Ahora Yo como me puede dar El tiempo O el espacio Y grindear mucho más Classic Puedo llegar a jugar Y divertirme En algunas partidas El problema es todo El proceso Para poder llegar A divertirme En algunas partidas O poder competir Sobre todo A mi me divierte Esa competitividad Entonces para yo Poder llegar a competir Tengo que haber tenido Una trayectoria muy larga Que no estoy dispuesto A pasar Y es por eso Que decido ahorrármela Teniendo la posibilidad De hablar con algunos De ustedes Que me pueda facilitar Axis Que tengan abandonados Yo no le quiero robar Axis a nadie Si lo quieren vender Lo venden Hagan lo que quieran Simplemente Si alguien que no quiere vender Los usa Si los tiene ahí parados Y no los usa Yo le ofrezco Mis servicios Para poder salir ganando Las dos partes Básicamente Y no mucho más que eso No mucho más que eso Seguramente en stream Estos días Estemos haciendo Un poquito de verces Hasta que termine La era épica Sobre todo porque Classic está en off-season Si hay algo que dije yo Es que Origins Cometí el error De sacar la temporada A la parque Classic Porque creo que Classic Estaba como Llamando mucho más La atención del jugador Que es un jugador Que comparte Básicamente Ahora obviamente Ha habido una grieta Nuevamente entre Origins Y Classic Como al principio Cuando salió Origins Pero ahora que Origins No tiene esa competencia Con Classic Porque está en off-season Y mucha gente Ha dejado de jugar Creo que por ahí Repatrié a algunos jugadores Por lo menos Hasta que vuelva a comenzar La temporada de Classic Que seguramente sea Al final O en mediados De la era final Quiero que me digas vos Si estás jugando Origins Como te estás yendo Como te ves en esta era épica Sé que estás jugando Classic Que llegaste hasta acá Porque no estás jugando Origins Que es lo que no te termina gustando O convenciendo Para poder jugar Incluso estando En off-season de Classic Ya saben que a mí Me ayuda muchísimo Que dejen su me gusta Y que se suscriban Te voy a estar dejando acá Una composición de Classic Que está muy fuerte Y para que le eches un ojo Nos vemos en un próximo video Chau 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 chau